Última advertencia, por tanto, para que quede bien claro. Digo que quede claro porque, como lo que diremos en la segunda parte, es tan típicamente cristiano, qué curioso, que lo sabemos, pero no lo sabemos. No digo no lo practicamos, porque esto ofendería. Lo sabemos, pero no lo sabemos. Es decir, todos queremos que esto sea verdad. Por aquí hay una zona, el inconsciente colectivo, ¿verdad? Los sentimientos íntimos. Por aquí hay una zona donde sabemos que esto es verdad. Pero de aquí para arriba, no lo sabemos. No lo sabemos. Y entonces hay una, pues, una dicotomía entre el hombre y sus sentimientos, donde arriba y abajo, y no puede haberla. Digo que la conclusión es la siguiente. Si Dios es Padre y estamos bautizados en Él, todos somos hermanos. De esto se deduce, en negativo, que no hay distinción de religiones, ni se puede hacer. No se puede hacer, en nombre de Cristo. No se puede hacer. Y si se quiere, tengan cuidado con la etiqueta ahora. Si se hace distinción, se hace distinción por aquello que no debería, por aquello que no distingue, más por el error que tiene. Si un cristiano, bueno, y un judío, bueno. Bueno quiere decir buscando a Dios con sincero corazón. Repito lo que dije otras veces. ¿Ustedes se acuerdan del día en que Jesús pidió, casi llorando, a San José que se convirtiera al cristianismo? ¿Ustedes se acuerdan del día en que Jesús dijo, oye mamá, con lo guapa que eres y lo santa que eres, bautízate rápido, guapa? María Santísima, la más santa de todos los santos, no es cristiana. Ustedes se horrorizan, ¿cómo te atreves a decir que María? Ah, entonces no tengo razón, ¿verdad? De eso estoy hablando. Claro que no tengo razón. Que María no es cristiana. Pero si ella no es, no es nadie. Y la pregunto, ¿y qué tiene de cristiana María? ¿Fue bautizada? ¿Recibió la catequesis? ¿Tenía algún cura amigo? Le decían, sí, su hijo. Su hijo no era cura. Jesús fue en seglar. O es otro tema muy bueno, ¿eh? No, Jesús es un mata curas. Los mató a todos. Bueno, luego le mataron a él los curas. Esto es peor. Jesús la tenía con todo el clero de los judíos. Y el sumo sacerdote intervino directamente en su muerte. ¿Cómo? No, no. Y entonces, ¿qué tenía María de cristiana? Y claro, enseguida ves y dices, oye, si María no era cristiana, ¿por dónde lo era? Porque era una mujer que percibía a Dios en su corazón, se conmovía en su presencia, decir, sabía lo del Abba. Y ya está. Jesús no les pidió que se convirtieran. Y pregunto más. Y pregunto más. Y a los que nos predicaron la fe en Cristo, que son los apóstoles, ¿quién los bautizó? O sea que venimos, queridos hermanos, de una iglesia primitiva cristiana que no era cristiana. No están matriculados los apóstoles. No son de los nuestros. El único fue Pablo. Usted tiene suerte. Pablo tiene suerte. Porque como no conoció al Señor en vida, camino de Damasco, le pasó algo, una experiencia de Dios monstruosa, y le dijeron, vete a Damasco, a la calle grande, y ahí te dirán lo que vas a hacer. Y se fue, y encontró un tal Ananías, posiblemente un esenio, y Ananías le dijo, ¡ay, hermano Pablo! ¿Eh? Ya está. Ya está. Pablo era un matador de cristianos. Ananías es un cristiano, convertido evidentemente por cristiano, que vive en Damasco, en Siria. Va Pablo, no se conocen, teóricamente son enemigos, Pablo mata cristianos, Ananías es un cristiano, se encuentran, pues que Pablo debió preguntar a ciegas, ¿dónde está la calle grande, y dónde está la casa de Ananías? Entró, Ananías se pone delante, claro, ven lo que sucede cuando Abba funciona, Ananías captó, y sin más dice, hermano Pablo, hermano, ya está. El milagro ya está hecho, ya está hecho, y lo bautizó, este sí que está bautizado, menos mal, este es de los nuestros, el primero de la lista. Y en aquel momento, con esto termino, dicen los actos de los apóstoles, qué maravilla, cayeron de los ojos de Pablo unas escamas, unas legañas, que no le dejaban ver. ¿Lo ven? Si en tu vida, nadie, o tú, no has llamado a alguien, hermano, temblándote la entraña, tienes legañas en los ojos, y no ves, y no ves. Cuando alguien por la vida te dice, hermano, entonces ves por primera vez.